Para quienes trabajamos en el medio editorial nos resulta muy divertido maquetar documentos, diseñar layouts o composiciones, en donde el texto y las imágenes se vean bien. Disfrutamos del proceso de seleccionar las mejores combinaciones tipográficas, jugar con las relaciones entre tamaños de texto, imágenes, formas, espacios en blanco y, obviamente, el color. Eso es diseño. Sin embargo, una de las tareas aburridas, por decirlo de alguna manera, de este proceso de diseño es la aplicación de formato al texto. Con esto me refiero a la aplicación de estilos de párrafo y estilos de carácter. Igualmente, en los procesos de revisión o aprobación del documento, el diseñador se ve involucrado en la delicada tarea de hacer correcciones de texto. Esto no es nada nuevo, pero en la mayoría de los casos, las correcciones y ajustes finales al documento toman incluso más tiempo que el propio proceso de diseño. InDesign cuenta con algunas herramientas para automatizar el trabajo de aplicación de estilos y corrección de textos. En este tutorial mostraré tres comandos de búsqueda de reemplazo que espero sean de utilidad en tu trabajo editorial. Antes de comenzar, quiero hacer una aclaración sobre las búsquedas grep y los comandos que voy a mostrar. La verdad es que no tienes que aprender todos estos códigos o memorizar cada uno de los comandos. En internet se encuentran muchos de estos patrones de búsqueda que podemos utilizar en InDesign y reutilizarlos acomodándolos a nuestras necesidades. Tenemos aquí un texto donde necesitamos resaltar los siglos. El segundo reto es buscar dentro del documento las palabras repetidas. El tercer cambio consiste en añadir punto a los párrafos que no tengan punto al final. Comencemos entonces con la búsqueda de números romanos. Desde el menú Edición activamos Buscar Cambiar. En las búsquedas de texto podemos buscar letras, palabras o frases y aplicarles un estilo de carácter. Por ejemplo, busquemos la palabra siglo y apliquemos a esta palabra un estilo de carácter. En el caso de los números romanos, que en realidad son estas letras, es claro que no es posible realizar esta búsqueda con la opción de texto literal. Prácticamente tendríamos que digitar cada uno de los números romanos para poder cambiar el formato, es decir, aplicar un estilo de carácter. Vamos entonces a habilitar las búsquedas grep. Estas búsquedas son búsquedas avanzadas, que además de tener todas las opciones de las búsquedas de texto ordinarias, permiten encontrar patrones de texto. La idea de este tutorial es que entiendas con estos ejemplos todo el potencial que tienen las búsquedas de expresiones regulares o búsquedas grep. La búsqueda más sencilla para un número romano sería la siguiente. Desde el botón arroba activamos coincidir conjunto de caracteres. Dentro de los corchetes escribimos las letras que corresponden a los números romanos. En este caso el orden no importa. Hacemos una búsqueda, damos clic en buscar siguiente y encontramos cualquiera de estas letras, incluso cuando estas son parte de una palabra. Si analizamos el esquema de un número romano vemos que las letras en mayúscula normalmente se repiten más de una vez. Desde el botón arroba habilitamos repetir una o más veces. Situamos el cursor al comienzo del párrafo y damos clic en buscar siguiente. Vemos que funciona, pero también ha encontrado un número romano no válido que supuestamente es el 4. Bueno, en realidad es poco probable que esto suceda, pero más tarde vamos a ver la solución. Si damos clic en buscar siguiente observamos que también encuentra letras mayúsculas como parte de una palabra. Necesitamos entonces encontrar una palabra completa. Para entender mejor este concepto vamos a habilitar nuevamente la búsqueda de texto. Tenemos aquí el botón palabra completa. Por ejemplo, si escribimos del sin esta opción activa, la búsqueda incluiría del dentro de la palabra modelo. Si activamos la palabra completa, la búsqueda específica es la palabra del. Vamos a habilitar nuevamente la búsqueda grep. Vemos que en este panel no tenemos el botón palabra completa. Esto quiere decir que no podamos hacerlo. Sin embargo, debemos conocer el código para habilitar esta opción. Situamos el cursor al inicio del patrón de búsqueda y desde el botón arroba seleccionamos ubicaciones, límite de palabra. Situamos el cursor al final y nuevamente activamos ubicaciones, límite de palabra. Toda expresión que aparezca entre backslash b indica palabra completa. Realicemos ahora una búsqueda y vemos que funciona perfectamente. El paso siguiente es aplicar un formato al texto encontrado. En este caso, vamos a aplicar un estilo de carácter. Damos clic en el campo cambiar formato y seleccionamos un estilo de carácter. Una aplicación práctica de esto sería aplicar versalita a los números romanos, que es un ejemplo muy común. En este caso podemos utilizar el script que mencioné en este video. Digitamos el patrón de búsqueda y abrimos desde el menú ventana scripts. Abrimos la carpeta de scripts de usuario y damos clic sobre el script change case. Recordemos que este script aplica mayúscula o minúscula al texto encontrado. Marcamos la casilla convertir de mayúscula a minúscula y chequeamos la casilla aplicar small capitals, o sea, versalitas. Damos clic en cambiar todo y listo. Ahora bien, si queremos hacer una búsqueda más completa, o mejor dicho, validar que el esquema corresponde en realidad a un número romano, tendríamos que introducir este código. En realidad el código es bastante complejo como para explicarlo en unos pocos minutos, pero como vemos corresponde a números romanos reales. Vamos al segundo caso, encontrar palabras repetidas. Inicialmente necesitamos encontrar una palabra completa. Desde el botón de arroba seleccionamos ubicaciones, límite de palabra, y nuevamente ubicaciones, límite de palabra. Ahora necesitamos incluir cualquier carácter alfanumérico que se repita una o más veces. Desde el botón arroba seleccionamos posición alfanumérico. No te preocupes, esto básicamente se refiere a cualquier carácter del abecedario. Encerramos esta expresión entre paréntesis para poder referirnos a ella más tarde. Nuevamente desde el botón arroba activamos repetir una o más veces. Este patrón encontraría cualquier palabra. Como el objetivo es encontrar palabras repetidas, sabemos que después de una palabra generalmente va a un espacio, así que añadimos el código para cualquier tipo de espacio, backslash s. El siguiente código no aparece en las opciones de búsqueda. Digitamos backslash 1. Esta expresión se refiere a que si el patrón que le precede, en este caso la palabra, está repetido. Esta es la expresión regular para encontrar palabras repetidas. Damos clic en buscar siguiente y vemos que funciona. Finalmente necesitamos borrar una de las palabras repetidas. En el campo cambiar activamos encontrado, uno encontrado. Esto hace referencia a la expresión entre paréntesis, o sea, una palabra. Damos clic en cambiar, nuevamente buscar siguiente, cambiar y como vemos que funciona, damos clic en cambiar todo para hacer el cambio en todo el artículo o en todo el documento. Hasta aquí puede que estés un poco confundido con todo esto, pero una de las grandes ventajas de los comandos grep en InDesign es que estos patrones de búsqueda se pueden guardar para utilizarlos en cualquier documento. Una vez vemos que la expresión funciona para encontrar el patrón de texto, vamos a guardarla. Damos clic en el botón guardar consulta, nombramos la consulta y OK. De aquí en adelante, la consulta aparecerá en el listado de consultas de usuario. Teniendo eso claro, vamos a cargar la consulta Añadir punto al final de un párrafo. La descripción de este código es la siguiente. Conjunto de caracteres, careta y punto. En este caso, el acento circunflejo, careta, al lado izquierdo del punto, significa la negación del carácter. Esto se leería, buscar un carácter que no sea punto. El signo pesos corresponde a ubicación, fin de párrafo. Digitemos nuevamente este código, arroba, ubicaciones, fin de párrafo. Antes del fin del párrafo, necesitamos un carácter que no sea punto. Como mencioné en un video anterior, en las búsquedas GREP, en el campo Buscar, el punto corresponde a cualquier carácter. Sin embargo, cuando este aparece entre corchetes cuadrados y con la careta, corresponde a punto literal. Damos clic en Buscar y vemos que selecciona la última letra de cada párrafo que no tiene punto. En el campo Cambiar a, activamos Texto Encontrada, con lo que estaríamos haciendo referencia al carácter seleccionado. Damos clic en Buscar siguiente y vemos que encuentra el último carácter al final de un párrafo que no tiene punto. Damos clic en Cambiar todo y listo. Vuelvo a hacer énfasis en que no se necesita ser programador para entender las búsquedas avanzadas. Basta con conocer los comandos básicos y reutilizar los patrones que se encuentran en la web. Para ahorrarte todo este trabajo, escribí este manual donde explico los comandos de búsqueda de expresiones regulares en InDesign. En el manual incluí 40 fórmulas o patrones de búsqueda los que he recopilado a través de varios años de trabajo con el programa y que puedes utilizar libremente en tus proyectos editoriales. Como siempre, espero que este video sea de mucha ayuda y te muestre una nueva forma de trabajar con InDesign. Agradezco tus sugerencias y comentarios. Regálame si quieres un me gusta y suscríbete a mi canal. Hasta pronto.